Dios del poder de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones, para que al hacer más religiosa nuestra vida aumentes en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amoroso. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los signos de los siglos. Amén. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito. Él caza a los sabios en su astucia. Y también, el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. El orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares. Él afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Él se recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. El Señor es la tierra y cuanto la llena. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid y seguidme, dice el Señor. Yo os haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Jesús. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, remamar adentro y echa las redes para pescar. Simón contestó, maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Él más o menos está diciendo lo mismo, aunque no de una manera tan clara. Porque había una pelea entre los que seguían a Pablo, los que seguían a Apolo, los que seguían a Cefas. Y San Pablo les dijo, déjese de tonteras. Porque Pablo, Cefas, Apolo, que en el fondo estaban enseñando lo mismo, eran partidarios, partidos por amor propio. Uno tenía más simpatía con uno que otro y el otro le había hecho no sé qué cosa. Entonces dice, Pablo, Cefas, Apolo pasarán. Lo que importa es lo que ellos les enseñaron, que son las verdades eternas. No pongan su corazón y su mirada en las cosas que pasan, porque Pablo, Cefas, pasarán, sino en las verdades eternas que ellos les enseñaron. Y aquí está nuestro Señor. Nuestro Señor, en esta semana, hemos visto a nuestro Señor en la sinagoga de Nazaret, en la sinagoga de Cafarnaún. Después en la casa de la suegra de San Pedro, que todo el mundo, y después decían que la fama de él se había expandido por toda Galilea. Y después en la casa de San Pedro vienen todos los enfermos y va curando a todos. Eso habíamos visto ayer. Y como la fama se extendía, fueron todos y encontraron en su lugar poético, al lado de un lago, las barcas flotando en el agua, los que estuvieron pescando toda la noche y lavando las redes. El Señor llega a la multitud y miren, y esto es muy importante, nuestro Señor había curado a los enfermos, todo lo que nosotros leímos ayer, pero acá dice nuestro Señor les enseñaba, porque lo importante era para él el espíritu. Era informado de un asombro, de una admiración por nuestro Señor, ahí es que nuestro Señor los cogió. Porque es tomado y le dice, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Él ahí comprendió su propia pequeñez y comprendió la grandeza de nuestro Señor. Y ese asombro es tomado, son tomados de asombro. ¿Ven qué dice? ¿Dónde está aquí? Ven. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él, nuestro Señor lo había acogido. La gracia había asumido a San Pedro y a los que estaban con él. Y Jesús le dijo a Simón, no temas que desde ahora ya no pescarás peces que están aquí, te haré pescador de hombres. Y por eso que ellos, tomados por ese amor de Dios, dejaron las barcas, lo dejaron todo y lo siguieron. Dejaron las cosas de la tierra y siguieron las cosas del cielo. Por eso cuando nosotros, las circunstancias de la vida nos llevan mal adentro y tan adentro que ya no vemos la orilla y parece que vamos a naufragar, si estamos unidos a Dios, nuestro Señor, de la red que estaba vacía, se llena de peces. Se llena de esperanzas, se llena de cosas bellas, se llena de cosas divinas y con eso llegamos al cielo. Por tanto, no temamos remar mar adentro. Temamos remar mar adentro si remamos nosotros solos, como ellos que habían estado solos durante toda la noche y no pescaron nada. Y realmente la vida, ¿saben lo que es? Es un remar mar adentro. Esa es la vida de todos nosotros. Si nosotros transcurrimos la vida sin nuestro Señor, trabajaremos en vano. ¿Cómo es que decimos? Del afán solo queda, ¿qué? El cansancio. Tiraremos las redes y siempre saldrán vacías. Si vivimos unidos a Dios, nuestro Señor, que es el creador del lago, el creador de las barcas, el creador de los peces, el creador de las redes, el creador de todo, Él sabrá llenar las redes cuando sea el momento que las redes se llenan. Entonces, vivamos en este mar de la vida unidos a Dios, nuestro Señor, que Él sabrá cuándo nos llenas las redes que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a pedir a Dios eso. Primero, no pegar nuestros corazones a las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra pasan. Segundo, vivamos esta vida unidos a Dios, nuestro Señor, y hagamos como los apóstoles, dejemos todo y sigámoslo. Entonces, ¿tengo que dejar todo? Deja todo lo que no sea de Dios, porque todo lo que no es de Dios perece, como va a perecer Pedro, Pablo, Apolo y Cefas. Lo que queda son las cosas de la vida eterna. Entonces, vamos a transcurrir nuestra vida unida en nuestro Señor y sabiendo que Él siempre está en nuestra barca. Y ahí vamos a vivir con confianza en medio de la soledad del mar o en medio de las tempestades de ese lago de Galilea que es la vida. Vamos a pedir esa gracia a Dios, nuestro Señor, por medio de la Santísima Virgen. Continuamos la Eucaristía por todas nuestras intenciones y por las intenciones de todos aquellos que nos siguen por Internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima.